Muy buenas gente, yo soy Takumo y sean bienvenidos nueve veces más, vamos a jugar Kiel Videotrunean Blanc 3. En el capítulo pasado terminamos estos tres niveles y en este episodio continuaremos con la aventura. ¿Saben? No sé por qué siento que ese castillo se me hace muy similar, digo muy familiar. Como que lo habíamos visto antes, ¿no? Eh, imagina si eres mía, supongo. Bueno, como ven no tengo el compañero, ni a Gui. Me deshice de ellos porque qué flojera, nada más tenía uno de vida y que pues mejor me mato y reinicio. Y ya tengo toda la HP de nuevo. Así que pues, anyway. Bueno, vamos. Ah, maldita sea, yo también te ataqué con hielo. Ahora, esta misión, si mal no me acuerdo, nada más teníamos que ir por un camino secundario que no era difícil de encontrar. Ah, coño, aquí ya lo cagué. A ver, necesito fuego. Esto sí es de a huevo llevar fuego. Creo. Si no, me dan fuego más adelante. Lo más claro es que me den fuego más adelante. ¡Wiii! ¡Corre Kirby! Una sodita. Sí, aquí me dan fuego más adelante. Así que no, no se preocupen. ¡Wiii! Nada más déjense caer. Esto es hermoso. Miren cómo duerme. Supongo que esto es más rápido nada más. ¿Cuánto dura? Bueno, aquí hay unos cristalitos que son compañeros, de hecho. Y de hecho necesitamos a Q, así que qué suerte que fue el primero que me salió. Vamos a ver quién está acá, solo por curiosidad. ¡Wiii! Supongo que Rick. Sí, Rick. Bueno, Rick también es recomendable, de hecho. Pero con Q ya es más rápido. Cagué. A ver, otra vez. Hay una forma de hacer esto más rápido. ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Lo ven? El único problema es que yo la cagué. ¡Boom! ¡Au! ¡Ah! ¡Me lleva! Ok, ya. No soy spinrunner. Vamos a hacer esto normal. Esperemos a que caigan. ¡Ja, ja! Sí, Kirby es un juego que se juega lento, divertido, calmado, sin prisas. Diviértete a tu paso. Así son todos los juegos de Kirby. Ya si lo quieres sacar al cien por ciento, ¡Ah! ¡Ah! ¡Y sí, ya te la pelaste! ¡Ahí sí, es difícil! ¡Suerte, my boy! ¡Te acumulante, desea suerte! Y Kirby también. El pollo te dice... ¡Au! Te dice suerte. Acaba mis juegos, puto. De hecho, hace poco, ayer, salió un nuevo juego de Kirby. El Kirby Fighter Arena 2. Creo que era así. Solamente... ¡Ay, perdón! Le pegué al micrófono. ¡Ja, ja, ja! Solamente llegué a probar el 1, el 3DS. A probar porque ni siquiera era mío, no lo compré o algo, por decirlo. Nada más lo probé. Un amigo lo tenía. Y está divertido, o sea, es un Smash Bros, pero con Kirby. Y lo interesante de este nuevo juego es que ahora sí parece un Smash Bros de Kirby. Está buenísimo. Solo no me gustó que, o sea, el juego tiene el diseño gráfico, el estilo gráfico, perdón, de Kirby Star Allies, lo cual está bueno, bonito, pero no me gustó que solamente personajes como el rey de The Deck, Dream, este, Meta Knight, vamos por acá, Gooey y Magolor son jugables. O sea, en Kirby Star Allies tenemos también a la ratita esa del Squid Squad, o el Mass Attack, no sé qué nombre sea el canon. Así que llévanos ahora ella. a The Lane y a, no me acuerdo cómo se llamaba el ladita de Kirby 64. A ver, tengo que soltar esto. Vamos por acá. ¡Wiii! Sí, esta cosa hay que hacerlo así. Y entre los tres personajes, de hecho, los tres amigos, los tres animales de este juego, mejor dicho, de Dreamland 2, es Kui, Gooey y Rick. Bueno, de hecho, no sé cómo se llama el pez, creo que Gooey solamente es... bueno. ¡Wiii! Hay que volver por esto. Bueno, los tres animaditos son un trío de personas, o sea, jugadas con nosotros al mismo tiempo en Star Allies. Y puede ser, son jugadas, tenemos que tomar este objeto, que es un caparazón. ¡Y listo! Ya tenemos el secreto. Incluso lo de Planet Robobot. La chica de Planet Robobot. ¡Marx! Y... y ya. No me acuerdo de qué goles más. ¡Ah! Meta Knight del Espejo, claro. Y ahora sí ya, esos son todos los que recuerdo. Y... son jugadas, y aquí no. Aquí solamente tenemos a los cuatro Kirby's, que de hecho deberían ser cinco Kirby's. Y... sus habilidades, que no está mal, está bonito, está chévere. A Bandana D, que también está genial. Lo quiero en Smash, coño. Y... pues eso, me parece muy bueno. Sobre todo los escenarios, sus escenarios referenciales son bellísimos. Yo soy fan de Kirby. Sí me lo compraría. Lo único que me echa para atrás es que, al ser un juego de Kirby, el juego no va a ser la gran cosa. En dificultad y gameplay será lo más básico posible, más que Smash. O... o exactamente igual. Lo cual es, para mí eso no. O sea, no tendría problema, porque amo el juego de Kirby. Lo único que no me gustan, es eso de la limitación de personajes. Si a futuro meten a los personajes que faltan, pues sí, te lo compro. Pero lo siento, Nintendo. No, no me lo vendiste. Bueno, triste. Y aquí tenemos un nivel interesante, que... es una... una gatita. Creo yo que es una gatita, o no sé, un gato. Es un gato blanco. Pero tiene pestañitas. Y cuando un personaje tiene pestañitas separaditas, es femenino. Aunque les duela admitirle a algunos. Hay esa opción de Gou. Gou, el nuevo anime de Pokémon. Ese tipo es... es totalmente único y diferente. Admitámoslo, chicos. Sus... sus... sus pestañas indican que es un personaje femenino. ¡Woo! ¡Vámonos! ¡Nan an ananana! ¿Necesito al... al... al gato? Creo que voy a tener que ir a hacer Backtracking. Sí, porque aquí ya debería tener al gato. ¿Dónde puedo conseguirlo? ¿Lo consigo aquí? A ver, chicos. Voy a hacer un corte. Así es, volví al nivel 1. Porque no lo encontraba. Me pasé este nivel y no estaba. Bueno, llega a la mitad del nivel. Bueno. Ahora sí, decía. Ya no me acuerdo qué está hablando, la verdad. Para ustedes fueron unos segundos el corte. Para mí sí tomó un ratito. Unos minutos. Dos minutos, tal vez tres. No fue la gran cosa y ya valió piso. Estaba concentrada en conseguir al estúpido gato lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si lo hago rápido, así no tengo que editar mucho. Au. No entré en el momento adecuado. Oh, mejor dicho bajar. Uy. Pensé que este sería la mejor opción, pero ya qué. Corre, 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 corre. Uf. El parasol. Estaría bueno, pero mejor me quedo todavía con fuego. La idea de este nivel es simplemente llegar al final. Como todos los personajes a los que... De hecho, todos los niveles, todos los personajes tienen un nivel de llegar al final con ellos. Ya se había tardado entonces. ¿Quién diría que sería el penúltimo, eh? Y me acaba de llegar una notificación de Nintendo. Aquí sí vale la pena romperlo, pero... Vamos a editarlo o no. Lo maté. Vamos a ponerlo aquí. Aquí me baja. Y listo, vámonos. De hecho hubiera dejado... No, es que sí lo maté. Rocas no estaría mal. Me ven, me dan a todos menos al gatito. Au. Creo que es el único nivel donde no te dan al personaje que necesites llevar hasta afuera. Así que este nivel te obliga a hacer backtracking. Como amo y odio el backtracking. Un buen backtracking en un videojuego se respeta. Un mal backtracking se odia. A ver, vamos. A ver, corro, corro, corro. No, retrocede. Kirby, no. A la mierda. A ver, aquí tenemos estos men que no se pueden comer porque los ponen modo perra. Se enputan. Ah, ¿es en serio? Este sí vino hacia mí. A ver, aquí tenemos objetos... ¡Ah, demonios con fuego! Esto sería más fácil. Y perdí la vida esa que no necesitaba, maldita sea. ¡Pero la quería! ¡No! Ya que... Chile. No está mal. Congelea esa bola de nieve, sí. Jejeje, qué lindo. A ver. Trata de apuntarme ahora, estúpido cañón. ¡Ah, demonios! Tenía que hablar, ¿verdad? ¡Uy! Ah, vamos, como que ese golpe final nunca me lo dieron. Ah, hola y adiós. ¡Oh, espera! ¿Puedo aplicar esto? ¡Uy! Ah, no, no me dio nada. ¡Ahora! Y... no sé cómo romper esto. Puedo... Puedo conseguir una vida. A ver, vamos a ver. Solamente porque quiero la vida. Me pregunto si esos me daban algo. ¡Ah, estas arañas las detesto! Espeque, me la comí, ¿perdí HP? Sí, ¿verdad? A ver, quiero ver eso. ¡Sí, pierdo HP y me la como! Bueno, nunca me había dado cuenta. Se aprende algo nuevo todos los días, sin importar cuántos años tenga este videojuego. De hecho, se ve chido tener esto. vamos, quiero y más poder más, 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 more, more Bajamos, somos invencibles Este poder está genial Nada más le falta la musiquita Ya, hay en este hielo Hay al demonio Trabajarme, papu Creo que no podría subir Dije que a lo mejor necesitaba hielo para... Tenemos otro Kirby para subir Bueno, no voy a esperar el Kirby, lo siento Yo lo hubiera esperado todo, pero... No, no voy a cambiar el juego Vaya que el juego se pone insistente A ver, repitemos esto El juego se pone muy insistente para que cambies de personaje Y así no logres la misión Y eso que estos misiones nunca son difíciles Ya deberíamos estar cerca del final, coño Esto duró demasiado ¿En serio? ¿Tengo que acercarme para que se transforme? Damn Juego Ya basta ¿Dónde está la salida? ¿Esos son enemigos pintados o no? Se están volviendo realidad Adelaine, ¿eres tú? O Abby, no me acuerdo cómo te llamas en este juego No Mira que es retrol el juego Todo para que cambies de personaje Ok, disculpen eso, chicos Oh, estoy en nada de perder Tuve una pequeña interrupción Pero no importa ¿Cuándo recibí daño? Con el mojón Uh, perfecto Ay, no mames Hagamos trampa Miren, se esconde en el fondo Eso es muy bonito Me gusta Huevos Tal vez sea innecesario que me regresara desde aquí Bueno, este Wow ¿Ya estamos al final? Seguen por acá Por acá Y aún falta otro nivel que quiero hacer Maldita sea, juego Y ese nivel que quiero es demasiado largo Ya Bueno, chicos De antemano Este video va a ser largo No sé por qué saqué a Will Lo saqué por error Ya que Tal vez no tan largo Pero va a ser larguito ¿Al fin? Sí, es una gajita hembra Su parejita Normalmente te dejaría junto a los personajes Pero este gato me sirve bastante Así que no Lo siento Uy Oye Chequé Bueno, chicos Debido a que veas Quedó súper largo Haremos este nivel Y aquí le dejamos el video ¿De acuerdo? Este es uno de los niveles más largos Oh no Está ahí scroller No, man Uy No me está sirviendo mucho, ¿sabes? Solamente tengo que subir Puedo hacerlo sin recibir daño Pero es un estúpido gato Estúpido boy Ahí está Bueno, aquí En estas tres puertas que vimos Puedes hablar a un compañero Como yo ya tengo Estoy bien Me hable madres Ah, bueno, una vida Aquí ya Yo según yo No me salen los compañeros ¿Sí? ¿Lo ven? Se preguntarán ¿Por qué es todo esto? Bueno Bueno, recordarán ustedes Kirby y Dreamland Mejor dicho Kirby Adventure O Nightmare in Dreamland Que la zona final Era un ¿Cómo se dice? Una Un boss Un tipo Boss Rush Pues eso Es este castillo Mejor dicho Este nivel Es un boss rush Nos vamos a enfrentar Un montón de jefes Mini jefes Que echa Es mejor Fuck Que lo enfrentes solo Sin Sin Reiniciemos Esta batalla Tú 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 Ahí está No le hago nada Poms De modo Au Perdón Me desconcentré bastante En Kirby Dreamland El de Super Nintendo O Kirby Adventure Era Kirby Adventure Sí Había La zona final Era una torre Y tenías que andar Enfrentándolos a todos Por cierto Estas cosas que estamos recolectando Son plumas Sé que no se ve bien Bueno yo no lo veo Pero puede que ustedes Sí lo vean Porque Hago zoom en la edición Y todo eso Y la idea es Simplemente pasarlos Y ya Pero como en este juego Hay coleccionables Hay que pasarlos Vencerlo Robarle la habilidad Y ya Au Estúpido Yocai de mierda Dame la chacla Uy En serio ¿Cómo coño Le hago daño a esta cosa? ¿Quieres hacerme Algún ataque? Por favor Crap Vamos a regresar Ah Lo destruí yo Verdad Joder No No me acuerdo Qué pasará Si morías Creo que repetías Todo desde el principio Te hago un ataque No le he hecho nada Ese es el Peor ataque De todos Vamos Vamos Lanzame La estúpida Chacla No le he hecho nada Es el Ah Nah Vamos Al mínimo me estoy alimentando Con Wii Listo Chicos Voy a recortar la pelea Esta fue muy Muy tardada A ver Listo Si nada más para esto necesitamos estúpidos poderes ¿Qué sigue? Ah está bien este ¿Qué dije? No dije nada Vamos a golpearlo así Despacito No No la vayan a cagar así Como la cagué yo Digo Menos mal tengo un rebobinar Si no Se imagina Ya lo hubiera cagado Muchas veces Tendría haber que repetido todo A ver Aquí necesitamos Corte Corte Butch Y aquí estamos Ahí está Gracias Cuego Me parece como se habla Dos veces en el fondo Una escoba Más mamadísima Esa sí es una escoba No un yokai satánico Creo que este es el último Ahora que me acuerdo Ah tal vez fue una pésima idea Y estaremos ¿Listos? Listo Ya está La escoba Qué bonito No me había dado cuenta De que cada puerta Cambia el color No Todavía faltas tú Puedo hacerle Lole No Mala idea Ah Saqué a Bui Por error Porque Por querer hacer las cosas Rápido Me va Del carajo Muere Estucro Hora de fuego Hagamos como que No pase Si no me importa Si les parece que estoy Haciendo trampa Es para hacer las cosas Más rápidas Chicos Tengan Entiéndanme Y si les molesta Pues ni modo Este es el último Claro A veces no le puedo hacer daño Otra batalla lenta Bop bop Recuerdan que me tenía que Aventar sus espinas Ahí está Creo que también La voy a recortar un poco No Estamos yendo rápido ¡Ay! ¡Corre! Uno más Creo ¿En serio? ¿Cómo me gustaría Que pudiera lanzar a Bui Y que eso fue un ataque? Ahí está Vamos a ver Lo que aventa Piquito ¿No todavía más? Supongo que aquí Vamos a ver Todos los poderes ¡Bup! ¡Grr! ¡Ah! ¡Listo! Lo logramos Y aquí tenemos A un angelito ¡Yey! ¡Qué bonito! ¡Ugh! ¡Salta! ¡Ya qué! ¡Bueno chicos! ¡Oh por Dios! ¡Eres tú! En el próximo episodio Vamos a jugar Kirby Grandmaster 3 Nos enfrentaremos A El Rey Didi Por alguna razón ¿Ok? Y no solo eso También será el gran final Del juego Así que espero que os haya gustado Yo soy Takumo Y bye bye Durante室 ¡No a mí no menos! ¡No a ti! favorite